Yo que me han demostrado siempre aquí estos amigos y toda la ciudad de Elche, pienso que ya lo he repetido más de una vez, que compuse para Elche una canción en agradecimiento a su comportamiento para conmigo y con toda mi familia. Y a la forma ya en una concentración empecé a escribir en servilletas de papel cosas para Elche y no me salía ahí, tiraba la servilleta ahí hasta que luego me salió lo que de verdad yo quería decir. Y eso se ha compuesto todo de esta manera. Elche es un bello jardín, las ilicitanas las rosas, con sus caras tan hermosas cual perfumado jardín. Quisiera vivir en Elche toda mi vida, recorrer sus calles, hablar con su gente de gran simpatía. No me saquen ya de Elche por compasión, porque sus palmeras me hablan del misterio con gran emoción. Es Santa María, orgullo local, sus playas cercanas y su palmera, su dama de Elche de fama mundial. Y si algo faltaba, como bella joya, la niña del alba. ¡Lonco! 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 Lonco! ¡Lonco! Cuidado con los copiones, que eso está registrado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien dicho! ¡Oh, my God!